En la mañana del miércoles 28 de diciembre, el portavoz del Partido Popular en Arnedo, Antonio Guizabal, y el concejal de esta agrupación, Carlos Tomás, comparecieron ante los medios de comunicación para reprochar la ordenanza que se aprobó en el pleno celebrado el pasado 19 de diciembre, en el que se dejaba abierta la modificación del impuesto sobre bienes e inmuebles para aplicar un recargo de un 50% a los inmuebles vacíos, tanto de entidades bancarias como otros pisos vacíos de la ciudad. Una situación a la que se ha llegado después de que en el pleno de noviembre se aprobase solo el agravio a los bancos sin saber exactamente si esto era legal, tal y como señaló el secretario de la corporación. Puesto que antes de llegar a votar este punto, el propio secretario del ayuntamiento pidió la palabra y aclaró que si se llevaba adelante esa ordenanza podíamos estar cayendo en un agravio comparativo y que los bancos podrían recurrir esa ordenanza para no pagarla o para que fuesen todos los ciudadanos que tengan dos viviendas quienes tuviesen que pagarla. Efectivamente, fechas después, delegación de gobierno informó al ayuntamiento de que esa ordenanza no se podía llevar a cabo de esa manera porque, por supuesto, se caía en un agravio comparativo. Y el ayuntamiento tenía dos opciones, o bien retirar ese punto de la ordenanza o lo que han hecho que ha sido, bueno, pues grabar a todos los arnedanos y también a los bancos que puedan tener una vivienda parada con un 50% más de impuesto de bienes inmuebles. Por eso, en el último pleno se modificó la ordenanza y se aprobó una medida que, tal y como señaló el portavoz del Partido Popular, desde el gobierno central todavía no se ha legislado que se considera un piso vacío y a quién puede afectar. Claro, aquí, bueno, pues estamos aprobando una ordenanza la cual, bueno, pues el gobierno central todavía no ha legislado que se considera un piso vacío. Y aquí es donde viene el problema. Si el año que viene el gobierno legisla que es un piso vacío, bueno, pues no sabemos y tampoco el equipo de gobierno ni el concejal de Izquierda Unida saben a quién podemos afectar con esta subida del 50%. Porque, como digo, no sabemos que se va a considerar un piso vacío. Un piso vacío, lógicamente, puede ser los pisos que tengan los bancos, pues por embargos o por cualquier otro tipo de cuestión. Un piso vacío puede ser aquel piso que, bueno, pues que un trabajador, después de muchos años de sufrimiento y de horas de trabajo, pues ha conseguido pasar de una antigua vivienda, de una antigua casita o de un piso viejo, como digo, con su esfuerzo a comprarse un piso nuevo, más amplio y que por mil cuestiones no quiere alquilar el piso antiguo, pues porque no reúne condiciones y no puede gastarse el dinero necesario para que reúna condiciones de alquilarlo o porque es un piso que quiere reservarlo para cuando sus hijos se vayan de su casa o se casen y tengan ahí esa vivienda. Además, Eguizabal también señaló que este recargo puede afectar a ciudadanos que tengan un segundo piso por inversión, a quien lo hereda o a aquellas personas mayores que por edad tienen que ir a una residencia o vivir con su familia y dejan su piso vacío, además de que también podría afectar a las huertas y a las casillas. De esta manera, Antonio Eguizabal considera este tema muy grave porque es una nueva subida de impuestos. El Partido Popular lo que pidió, por supuesto el Partido Popular votó en contra y lo que pedimos fue incluso que se retirase el punto del orden del día hasta que esto estuviese legislado y hasta que sepamos que se va a considerar un piso vacío, pero el equipo de gobierno decidió sacarlo adelante, como he dicho ya, sin saber a quién puede o no afectar. Por lo tanto, entendemos que es algo muy grave, que es una subida más de impuestos para los arnedanos, por lo tanto el PSOE sigue subiendo los impuestos a los arnedanos. Y bueno, pues una vez más, aquí volvemos a hablar de la gestión y del diálogo del que tanto habla el señor alcalde. Por todo esto, el Partido Popular lamenta que saliese adelante esta ordenanza, que contó con los votos en contra también de Ciudadanos y Partido Riojano, pero donde además del equipo de gobierno estuvo a favor también el concejal de Izquierda Unida, Miguel Pujada, que decidieron sacarlo adelante sin saber a quién puede o no afectar.